Bueno, lo prometido. Está Pablo Soria con nosotros para charlar un poquito sobre el tema mafias vinculadas en este caso con el sindicalismo. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches, un gusto. Igualmente. Bueno, ¿qué nos trajiste? Contanos. Trajimos un informe que elaboramos con producción en relación a los últimos acontecimientos que sucedieron en torno a dos empresas, la Virginia Logística Futuro, que tiene como protagonista a personalidades del sindicato de camioneros de la provincia de Santa Fe. Ya había habido problemas con este sindicato y la otra empresa que es Racini también. Exactamente. Una empresa que fue baleada también esta semana y que también sufrió un bloqueo durante tres meses hace dos años. Sí, efectivamente, que fue muy conocido, tomó trascendencia nacional inclusive. Totalmente, se ha judicializado. Bueno, tenemos un informe para mostrarles, ¿no?, a la gente. Lo presentamos. Dale, vamos. El conflicto entre dos organizaciones sindicales de camioneros recrudeció días atrás en los portones de la Virginia, luego de denuncias de fraude electoral en la empresa de transporte Logística SRL. Esto comenzó en los primeros días de julio, que hubo elecciones y lo que indican desde la empresa, esta prestataria, es que una noche de las elecciones se llevaron una urna y al día siguiente la urna volvió violentada y que los resultados no eran los que esperaba, digamos, el personal de la empresa. Esto hizo que muchos se enojaran y se cambiaran de gremio. Se pasaran del gremio de Santa Fe a el otro gremio, que es el Nacional, lo que implicó, digamos, toda esta situación que empezó ahora en los últimos días de julio con una decisión de no permitir el ingreso a la planta de la Virginia de los camioneros que no estuvieran afiliados al gremio aquí de Santa Fe. Hay un sindicato que es un sindicato disidente de la federación que la maneja Hugo Moyano desde Capital Federal, que tiene alcance a nivel nacional. El único sindicato al margen de él, dentro de camioneros, es el sindicato de la provincia de Santa Fe, que lo conduce Sergio Aladio. Estas situaciones que se vienen dando tienen que ver con, según los investigadores, en una interna que habría respecto a elecciones que un grupo desconoce del otro y el tema de acaparar la mayor cantidad de afiliados o no. Y, bueno, obviamente, se los disputan en cada empresa en la que hay afiliados a un sindicato o a uno. Y eso es lo que está sucediendo en la Virginia, sinceramente. La justicia imputó a 19 integrantes del sindicato de camioneros de Santa Fe. Habían sido detenidos en medio de los bloqueos a transportistas en la planta de la Virginia, acusados de boicot y amenazas. En particular, estas son prácticas que son reñidas con el Estado de Derecho, porque, más allá de que puede haber, en algún caso, un reclamo válido de los trabajadores, pero no es la manera, digamos. Hay como una metodología de asumir este tipo de prácticas que son delitos y de naturalizarlas. Estamos naturalizando algunas prácticas delictivas. Lo cierto es que, en este caso, se estaba cometiendo un delito en flagrancia que era importante hacerlo cesar. Por eso tomé la decisión de detenerlos. Entre domingo y lunes de la semana pasada, mientras los 19 camioneros estaban detenidos, bailearon las oficinas comerciales de la Virginia y la sede del Grupo Racini, empresa del rubro de la construcción que sufrió tres meses de bloqueo desde junio de 2020. Por entonces, camioneros reclamaban que trabajadores se desafilien de la UOCRA. Retirada de denuncia, ¿por qué no abrís nunca más? Atentamente, camioneros, decía la nota amenazante que tiraron esta semana en el local de Arijona 2500. Y bloquearon todo diciendo que solicitaban el pase urgente a camioneros. Nos pasábamos urgentes o no íbamos a mover más nada. Ese fue el planteo desde el día uno. Muy, muy violentos, como estamos acostumbrados a verlos, muy violentos. Fueron pasando los días. Nosotros fuimos a pedir ayuda a la Secretaría de Trabajo, Secretaría de Trabajo me dijo que ellos no entendían en encuadre sindical y nos mandaron a hacer una denuncia penal. El fiscal en turno, Caterina, ordenó las detenciones porque el delito que estaban cometiendo fue evidente. Entonces se detuvo. A varios trabajadores y a tres sindicalistas en ese momento. Los sindicalistas terminaron con la causa penal que sigue su camino y estamos a punto de llegar a juicio en contra de estos sujetos. Los 19 camioneros imputados se recuperaron a la libertad, pero la justicia les dictó prohibición de acercamiento a la planta de la Virginia y a la empresa Logística SRL. Los bloqueos de la organización sindical encabezada por Sergio Aladio ocasionó severos perjuicios económicos a ambas empresas y a los propios transportistas que vieron correr peligro sus puestos de trabajo. El ataque a balazos a la Virginia. De ninguna manera va a afectar esa discusión que pueda haber el libre tránsito y la libre posibilidad de ingresar o no ingresar a trabajar a cualquier lugar, porque lo es lo que sucede, porque no es lo que sucedió en ese lugar y no es lo que sucede en ningún lado. Los ataques a balazos, yo esto lo hemos hablado, nos hemos puesto a disposición con la justicia, con la misma policía. ¿Ustedes me creen tan estúpido que yo voy a hacer atacar a alguien a balazos y le voy a dejar un cartel a alguien diciendo atentamente camioneros? ¿Ustedes creen que es tan estúpida la justicia, la policía, que va a creer eso? Bueno, interesantísimo, Pablo, el informe, porque pone un poco en contexto todo lo que ha sucedido en los últimos días. Me pareció muy bien lo que dijo la doctora Viviana O'Connor, la fiscal. Esto estaba medio naturalizado y ella dijo, bueno, no, acá hay que hacer algo y tomó las medidas, porque la verdad que venían medio naturalizados. Parecía que era normal bloquear compañías por algún conflicto, ¿no? Eso parece que puede estar cambiando. Sí, la jueza imputó, pero la jueza Silvia Castelli, la fiscal imputó, pero la jueza Silvia Castelli dictó la libertad con determinadas reflexiones. Sí, los tuvo detenidos poquitos días y los dejó seguir el proceso de libertad, eso es lo que decís. Exactamente, exactamente. Acá, Marcelo, en esta placa tenemos los principales actores de los trabajadores camioneros de la provincia de Santa Fe, ¿no? Porque, ¿qué está pasando? Acá hay un sindicato nacional, pero en Santa Fe, creo que casi como único caso, está dividido, está abierto en estos dos ramos. Exactamente, en estos dos actores que son principales en el sector de camioneros. Juan Chulich, que es el titular del sindicato de choferes y camiones de la provincia de Santa Fe, y Sergio Aladio, que en este caso es secretario general del sindicato de camioneros. Disidente, Chulich obviamente tiene el aval, la veña de la federación que conduce Hugo Moyano a nivel nacional. Por eso, disidente de la línea Moyano, digamos. Exactamente. Se está en contra. Ha sucedido años atrás, cinco o seis años atrás, Juan Chulich ha querido presentarse a elecciones para competirle, bueno, el puesto de cargo máximo sindical a Sergio Aladio. Hubo irregularidades, hubo impugnaciones, y definitivamente Chulich decidió conformar con personería gremial en trámite, con todo lo que eso implica, un sindicato paralelo que después contó con la veña de Hugo Moyano, ni más ni menos. Bien, tenemos una placa más, ¿no es cierto? Exactamente, porque el martes de la semana que viene van a ir cuatro delegados que integran el sindicato de camioneros de Sergio Aladio, van a ir a la audiencia preliminar a juicio. Esto implica una instancia previa a lo que va a ser un proceso judicial. Esta causa, Marcelo, es por los bloqueos en el grupo Racini, ¿no? Sí, correcto. ¿Recordás? De junio de 2020, estuvieron tres meses bloqueados los portones de esta empresa, que es del rubro de la construcción, ¿no? Y que obviamente tiene trabajadores, choferes dentro de su plantel. Acá hay cuatro delegados que van a ir, que son segunda y tercera línea, nos decían, del sindicato de camioneros de Aladio, que van a ir entonces a la audiencia preliminar. Va a acusar el fiscal Mariano Ríos Santacho y va a escuchar el juez Hernán Pozma en esta instancia previa al juicio. ¿Hay alguna de estas personas que esté vinculado con los hechos que han pasado en estos días? Hay una persona que no está imputada, porque los imputados fueron en marzo del año pasado. ¿Hay una persona que participó, Marcelo, en lo que fueron los bloqueos de la semana pasada, de fines de julio, en la Virginia, que curiosamente era empleado del grupo Racini por aquel entonces? Ah, mira. Bueno, sí, incluso la fiscal, cuando charlaba con nosotros en radio, en CNN Radio Rosario, nos decía que la mayoría de todos los que están dando vueltas en estos hechos de la semana pasada no son empleados de ninguna de las compañías afectadas actualmente, por lo menos de la Virginia. Pablo, buenísimo lo que nos trajiste, porque nos aclara mucho el panorama y nos dice un poco quién es quién en este lío. Muy amable.